¿Qué es la longitud del resorte sin estirar? O sin comprimirse, ¿de acuerdo? Muy bien, si la masa del bloque es 75 kilogramos, calcule la fuerza de fricción en newton que actúa sobre el bloque que se encuentra en reposo. Perfecto. Muy bien, si el bloque se encuentra en reposo, entonces va a cumplir las condiciones de equilibrio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para ello lo que hacemos siempre, siempre, es dibujar, obviamente, el diagrama de cuerpo libre, en este caso del bloque, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos. A ver, siempre lo primero, la fuerza de la gravedad, ¿no? O sea, su peso, ¿de acuerdo? La fuerza de la gravedad, mg, ¿de acuerdo? mg. Recuerden que la masa de cm sería mg. Que por cierto es alto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la segunda fuerza de dibujar? La normal, ¿no? La normal. Muy bien. La normal hacia arriba. Esa es la normal, n. ¿De acuerdo? Fuerza normal. Muy bien. Y luego, empecemos a dibujar ahora las fuerzas sobre el eje X. A ver. Primero, como este resorte está siendo comprimido, recuerden que cuando un resorte se comprime, siempre la fuerza recuperadora trata de recuperar su tamaño, ¿de acuerdo? En este caso el resorte. Entonces va a apuntar así, ya que si lo están comprimiendo, no como una fuerza, entonces la fuerza recuperadora del resorte irá en sentido contrario. O sea, la fuerza recuperadora irá para este lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y recuerden que esa fuerza, esa fuerza es la constante del resorte K por el X que avanza, ¿no? En este caso el X, ¿cuánto sería? Si le están indicando que la longitud inicial era de 0,5 y ahora es 0,25, la diferencia sería o no 0,25. Bien. Entonces este X, ese X, entonces ese X, será para nosotros 0,25, a ver, pongámoslo bien, 0,25 metros, ¿no? Ya está. Muy bien. Luego dibujemos ahora la otra fuerza del otro resorte. Bien. Como el resorte se está estirando al estirarse, ¿no? La fuerza es hacia allá, pero la fuerza recuperadora, ¿a dónde irá? ¿No? Al estirarse, ¿de acuerdo? Que la fuerza irá para el sentido, ¿de acuerdo? Para el sentido, ¿no? Del estiramiento, ya que trata siempre de recuperar su tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza, ese KX de este resorte será también para este lado, ¿de acuerdo? Ya que lo está estirado, ¿no? O sea, la fuerza apuntaría hacia ese lado. Muy bien. Entonces, también sería, como era una constante, sería K por X. ¿Cuánto sería el X? A ver, miren por aquí, por favor. Si también la fuerza, o mejor dicho, la longitud inicial era 0,5, ¿no? Y ahora 0,25, la diferencia también es 0,25, ¿no? 0,5 menos 0,75, la diferencia es 0,25. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Por lo tanto, será el mismo X, ¿de acuerdo? También le pongo KX, que también será 0,25. Muy bien. Entonces, dadas ya esas condiciones, me están viendo calcular la fuerza sobre el bloque que se encuentra en reposo. Muy bien. Me voy a calcular la fuerza de fricción, el F sub R. Muy bien. Entonces, como el bloque se encuentra en reposo, va a cumplir las condiciones de equilibrio. Y una condición de equilibrio, acuérdate que es sumatoria de fuerzas, ¿no? Sobre el eje X, igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Que es lo mismo decir, fuerzas que van en un sentido, se iguala a las fuerzas que van en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, diríamos que la fuerza que va en el sentido, sería, en ese sentido, será F sub R, ¿no? La fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Igual. Muy bien. Y las fuerzas que van en el sentido contrario, será KX más KX. KX más K por X. Y eso es dos veces K por X, ¿de acuerdo? Ya que se trata de la misma altitud X. Muy bien. ¿Por qué sumamos? Porque ambos vectores están, ¿no? Ambas fuerzas al mismo sentido, entonces las fuerzas se suman. Muy bien. ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Sí? O la fuerza de fricción. Sería dos por K. Pero, ¿cuánto vale el K? La constante del resorte nos da pedazos. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. ¿De acuerdo? Newton por metro, ¿no? Muy bien. Por el X. El X, el X en este caso es cero coma veinticinco. Cero coma veinticinco. ¿De acuerdo? Metro, ¿no? Muy bien. Como tengo newtons sobre metros, y hay tres metros, se van los metros, y me quedaría esa fuerza en newtons. Luego, la fuerza de fricción sería igual a cuánto, ¿no? Dos por cero coma veinticinco, cero coma cinco, o sea, la mitad de los cincuenta, ciento veinticinco, ¿no? Ciento veinticinco newtons. Esa sería la respuesta a este problema. ¿De acuerdo? Muy bien. La alternativa, D.